para mí está bien perfecto pero yo lo único que estoy diciendo que si para ustedes no es un reto busquen un reto por eso te pusimos el tomate porque vos y no están dicho vénganse lo que hemos ganado vénganse y nos reunimos y nos reunimos y le ponemos un reto entre todos vaya y se acabó el pleito verdad porque la milena ya está con su risa cara sarcástica bueno y comételo comételo hola no no más yo les vengan todos los que hemos ganado y reunamos nos dice diablo es que es lo mismo de la serie anterior que para vos un ajo una cebolla que dijiste ajá exactamente ajá entonces sería como un castigo hay quien tiene algo que no exactamente exacto hoy quizás parásitos tengo papá porque los ajo yo pero el olor que me llega me da desesperación es que usted es cochina a la hora de comerse un tomate mujer no te gusta ah 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 aunque estén grandes o chiquitos o los medios los cortó no el tronco y ya voy a comérselo feliz de la vida lo que yo lo que se va a igual a mí por ejemplo me son cosas a mí no me gusta para mí no es como que si me ponen un ocre a comérmelo lo voy a como a despreciar sino que no me gusta pero está ahí ajá pero no es que y en cambio Samuel va a hacer que vomite va a imaginar vaya de verdad ajá el ocre está reto cumplido ay yo lo hago boludos es bien complicado a ver son empujados y dice Dios guarde we y yo para mí un ocre crudo es rico es como una fruta Dios guarde alba de mí que le encantaba a nosotros está crudo si aquel día que nosotros fuimos con la Cristina yo lo andaba cortando los chiquitos y me imaginaba eso es como otra cosa que todos lo vayan rico bueno tal vez a todos pero la mayoría los ayotes los pipianes los pipianes tiernitos los chufles ay no los chufles no los chufles no los chufles no ay no sabes de qué comida te perdes pero eso puedo decirlo yo como por ejemplo le puedo decir a la Milena ay Milena no sabes de la comida que te perdes yendo a Spice a esas carnes tan ricas que son porque a ella no le gustan pero a mi si me gustan entonces tenemos gustos diferentes tenemos gustos diferentes gracias a Dios por ejemplo para ponerle para ponerle para ponerle unas 15-60 días a Jose todos decimos no para él eso no es reto porque lo hace o sea porque le gusta hacerlo pero pongámoselas a la Cindy si vaya por eso pero vaya le vamos a buscar algo ahí que le pongan el reto que le pongan el reto que le pongan la cerveza no allí si es reto porque nos van a ganar que más ese será el reto chefe de controlarse y más noche yo voy a hacer el payaso en la fiesta digas chefe de controlarse eso sería magnífico a ver y te caía vos no estaba currucado no así estaba solo así si yo te vi bien cómodo allí está feo eso no no estaba sentado está tremendo señores pleito y más con los Borja le vamos a poner así le vamos a llamar antes de ahora yo no sé por qué pelea yo no sé por qué pelea yo no sé por qué pelea si no déjalo así tan chino porque no va a volver a levantar todo y se va a hacer por qué pelea si son gustos de cada que hay cosas que no me gustan y así ay sí no sé cuál es la complicación esa esa no vamos peleando si Milena venite venite mamá venite pues sí a mí me gusta ver puros tortos este parcito así bien yo me la muerdo bien rey que me gusta verlos así cariñosito no le había entendido bueno ya que viene diciembre porque no se les hace una escenita romántica así de camarones este hambre tiene hambre tiene no no pero como dice que se la llevó un 24 de diciembre fue vaya vaya como nos toca en vivo no no se puede ajá en vivo no 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 Si Si El mortero El día iba chillando Fue una estrellita a la teta ¿Por qué teta? Solo mirabas así para la ventana Y se iba de la casa y iba llorando Que chulo es ese de la casa El diablo Y hay que asustar a ser perro Dice y saber que Ya sale de la casa Es que mira No por gusto le salió moranito Irving Negrito Vaya Ay paquipo Como yo están jugando con los grandes ahí Guapísimo Yo creo que así es como así Y rápido señalo para acá mira vos Ajá para que Que le vengan a defender Sobre el plazo Muy bombazo Esto es como cuando yo estoy viendo la jugada Y uno de aquellos me tiró muy bombazo Me va a sentir Me va a sentir Me va a sentir Me va a sentir Ahí en la cancha Que lo voltearon Ahí en la cancha Yo eso si me ha dado miedo Yo me acuerdo que en la escuela igual Con los que jugaban de batear Y que eran pelotas de hueso Y yo tenía miedo Un semillazo de esos Que no fuera a caer A cualquiera de los que estábamos ahí Ajá Se le dolió Se sentaba a perro en los barrios Y con manejo un niño rápido Se siente el espesor más de la pelota Ajá Pero ya le están haciendo bruca todo De Daniel no le va a doler un baño a usted por ejemplo Le va a doler un baño a usted por ejemplo Le va a doler de alguien ya grande Y con le va a doler un buen ¿No? A él le dolió porque No 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 El papá no lo está abajo a usted Pero el hombre lo me dio Le dio Pues un golpecito de eso Ya Estaba cerquita gracias por su fiel vista que siempre nos regalan por favor no se siente los anuncios gracias gracias por su fiel sintonía y nos vemos en un próximo vídeo gracias gracias